Que cuando nosotros no perdonamos, dicen que, dicen los médicos, eso es médicamente, dicen que cuando nosotros no perdonamos, se hace un cáncer, se van haciendo enfermedades en nuestros corazones y en el corazón se alida a raíz de amargura, de odio, de rinconos, de rechazo, de resentimiento y muchas cosas. Pero de ahí, de ahí genera para nuestros órganos otras enfermedades. Por ejemplo, si tú no perdonas el mismo odio que tienes en tu corazón, se va al páncreas, se va a, te da colesterol, te suben los triglicéridos, se te presentó que la presión, que se te subió la azúcar, que se te desarrolló azúcar. Cuando nosotros no perdonamos, se te hace un cáncer en nuestro cuerpo y más en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjense que cuando nosotros no sabemos perdonar en nuestra mente, andamos, nos, eso es como que nos trae un tormento, porque hay un tormento en nuestra mente de que tengo un problema con tal persona, o tal persona tiene un problema conmigo, ¿verdad? Pero también es un tormento. Entonces, cuando nosotros perdonamos, fíjense que hay liberación, hay sanidad. Cuando nosotros sabemos perdonar realmente de corazón, es cuando todo nuestro ser es libre. Somos libres espiritualmente y somos libres físicamente de muchas enfermedades. Porque, en verdad, muchos de ustedes que me están escuchando, tanto personas que aunque no sean cristianas, aunque no sepan, ¿verdad?, conforme a la palabra, y aún hermanos que están escuchando la palabra de Dios, saben muy bien que cuando nosotros aprendemos a perdonar, somos libres. Ahora que sí, se va todo. Se sueltan las ligaduras de odio, de rencor, de rechazo, de resentimiento. Se rompen las cadenas, ¿verdad?, que atan nuestras vidas a todos los resentimientos y rencores y amarguras. Entonces, eso hace que nosotros vivamos libres de todas esas cosas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Voy a leer otro pasaje bíblico, ahí en Mateo 5, 22, dice la palabra de Dios. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense, hermano, imagínense esta palabra lo que dice. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Les vuelvo a repetir, muchas veces nosotros somos seres humanos y somos fallibles. Hasta el mejor pastor, el mejor predicador que haya en este mundo entero, el que tenga la mejor unción del Espíritu Santo, no es perfecto. Todos somos imperfectos. Dice que somos santos imperfectos. Cometemos errores, cometemos, ¿verdad? Muchos, tenemos muchas debilidades todavía. Vamos luchando contra nuestros carácteres. Pero, ¿saben qué es lo que le agrada a Dios? ¿Saben qué es lo que le agrada a Dios? Cuando reconocemos que hemos cometido, que hemos pecado contra Él. Hemos pecado contra el Padre. Hemos pecado contra el cielo y la tierra. Pero a Dios le agrada cuando venimos ante sus pies y le decimos, Señor, perdóname. Como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue y gastó todos sus bienes, hizo lo que quiso, anduvo comiendo, ¿verdad? Hasta desperdicio con los cerdos. Pero, ¿qué pasó? Que ese hombre, ¿verdad? Al verse ya así, dijo, regresaré a mi Padre. Y le diré, Padre, perdóname. Perdóname. Esa enseñanza, deberíamos de leerla muchas veces, como el enemigo muchas veces, ¿verdad? Nos quiere sacar, nos quiere sacar de la casa de nuestro Dios, de la presencia de nuestro Dios, poniéndole muchas cosas. Pero lo importante es reconocer, ¿verdad? Y decir, Padre, he pecado, Padre, he pecado, he fallado, pero aquí estoy, perdóname, perdóname. ¿Y qué hizo el Padre? El Padre estaba gozoso, contento y mandó a hacer fiesta. Le mandó a poner ropa nueva, un anillo. Así es nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, perdóname, he pecado. Señor, cometí este y otra cosa, perdóname. El Señor no es como nosotros. El Padre Celestial está ahí con los brazos abiertos, esperándonos que nosotros le digamos, perdónanos. Pero, ¿saben qué? No nada más queda ahí. Si ofendimos a alguien aquí en la tierra, el Señor también se agrada. Que vayamos y le pidamos perdón a las personas. Porque, miren, si nosotros los cristianos, si oramos, ayunamos y no hemos perdonado, dice que vano es esos ayunos, esas oraciones. Por eso dice, sí, si te acuerdas aquí en el altar, ¿verdad? Y si tiene alguien algo contra ti o tú contra alguien, dejar la ofrenda ahí y ves y reconcíliate. Porque, miren, hermano, la oración no llega al Padre. Una oración no llega al Padre si nosotros no sabemos perdonar a los que nos ofenden. Eso queda a medias. Y así estaremos orando, 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 pues no va a haber nada. Nunca vamos a haber respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a perdonar, a perdonar de corazón. Porque, miren, no tenemos que perdonar de labio. De labio no sirve. Pues ya nada más voy a ir a perdonar para que no digan nada. Pues ya nada más voy a perdonar para reconciliarme con esta persona y no quiero tener problemas. Porque muchas veces existen esas expresiones en nuestra boca. Pues ya nada más lo voy a hacer para que no digan nada y no estén diciendo que no voy a pedir el perdón. Miren, eso no sirve ni lo hagas. No lo hagas. Porque eso no es agradable delante de Dios. Nosotros tenemos que ir a pedir perdón a Dios y a las personas de corazón. Y cuando lo hacemos de corazón es cuando tenemos liberación. Es cuando somos libres de todo lo que el enemigo, ¿verdad?, puso en nuestros corazones. Es importante, ¿verdad? Porque, miren, la palabra de Dios dice que el ladrón vino, viene, sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El ladrón a eso vino. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. El enemigo, eso es lo que quiere. Que tú y yo tengamos rencores, odios en nuestros corazones. Que no aprendamos a perdonar. Que no aprendamos a pasar las faltas, las fallas de cada uno. Miren, a veces nada más nos gusta que nos perdonen, ¿verdad? Pero cuando nosotros ofendemos, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Que también tenemos que ir y pedir perdón. Porque somos fallibles y cada rato faltamos. Cada rato fallamos a nuestro Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera hasta de comportarnos. Fíjense que muchas veces hasta con nuestra manera de vestir, con nuestra manera hasta de sentarnos, si es posible. De todas las formas nosotros le fallamos a Dios. De todo, de todo. Pero de todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios de todo. Pero Dios nos manda a que estemos, ¿verdad? En unidad con todos. Que estemos en paz. Que estemos todos, ¿verdad? Tranquilos. Que no haya contienda. Que no haya pleito entre nosotros. La familia. En los hogares. Que haya paz. Que haya amor. ¿Verdad? Que no haya, ¿verdad? Falta de perdón entre nosotros en la familia. A veces hay hijos, ¿verdad? Que guardan rencores en los corazones de los padres. Porque muchas veces los hijos, ¿verdad? Queremos que nuestros padres sean perfectos. Pero es mentira. Cada padre es diferente para... Pues nosotros es imposible, ¿verdad? Que cada padre sea perfecto. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que va de generación en generación. Los tiempos son diferentes. Los padres de arte eran buenos padres. Correían, disciplinaban, castigaban. Y, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos hijos de hoy que ya son abuelitos. Que hoy en día, ¿verdad? Son pandas también que saben educar a sus hijos. Pero porque fueron buenos padres. Pero hoy en día, ¿verdad? Muchos hijos condenan a los padres. Juzgan a los padres. Les faltan el respeto a los padres. Y a veces hay hijos llenos de rencores, de resentimientos hacia los padres. Y la palabra de Dios dice, Honra a tu padre y tu madre para que tus días sean largos. Y los hijos tienen que aprender a pedirle perdón a sus padres. Y los padres también, muchos padres también desatan a ir a sus hijos. Los padres también tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Porque también somos padres que cometemos errores. Muchas veces creemos que estamos haciendo bien las cosas. Pero a veces es mentira. Muchas veces nosotros los padres hemos cometido errores con nuestros hijos. Metiéndonos quizás en sus vidas, metiéndonos en sus matrimonios, metiéndose en sus vidas personales. Y a veces es darles un consejo para bien. Muchas veces, ¿verdad? Creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero estamos haciendo mal. No, no, no. Nosotros nuestro deber como cristianos tenemos que orar por nuestras familias, por nuestros hijos. Y darles consejo, pero conforme a la palabra de nuestro Dios. No desatar a ir a nuestros hijos. Y que tenemos que también perdonar y pedir perdón a nuestros hijos. Pedir perdón a nuestros esposos. Porque también somos esposas que cometemos errores con nuestros esposos. Y también tenemos que pedir perdón al esposo, a los vecinos. Porque muchas veces también el enemigo usa a los vecinos. Y a veces por ahí pasan cosas con los vecinos. Pero también si hay algo, ¿verdad? En nuestros corazones con los vecinos, hay que pedirle perdón a los vecinos también. Que cada persona vea, ¿verdad? Que nosotros somos luz. Que nosotros tenemos a un Cristo que nos enseña cómo debemos de perdonar. Muchas veces, miren, hay personas que cuando nosotros pedimos perdón, hay personas que se burlan. Hay personas que se ríen. Pero sabemos que no es la persona. Es el enemigo que usa a las personas para que tú no hagas eso que le agrada a Dios. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque fíjense, hermano y amigo, tú que me escuchas. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona, dice su palabra. Que Él no nos perdona si nosotros no perdonamos. Pero fíjense la importancia, otra cosa de la importancia de perdonar. La palabra de Dios dice que nosotros... Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiamos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. ¿Saben cuál es la importancia de perdonar? Que nos liberamos, vivimos libres, estamos sanos, tanto espiritual como físicamente. Pero hay otra cosa. El más importante de todo esto es que si el Señor viene por nosotros hoy, sea que nos llegue la muerte, o sea que el Señor venga, porque va a venir por un pueblo, por su iglesia, que está en santidad. ¿Cómo nos va a encontrar sin perdonarnos, sin poder perdonar? Es triste que muchas almas mueren con rencores, con resentimiento, con odio. Y qué triste es eso. Fíjense que ahorita me recordaba el Señor, me está recordando, hace muchos años, yo con un hermano, bueno, un hermano y yo, estuvimos visitando a un anciano casi como de setenta y tantos años. Que ya estaba bastante acabadito y estaba terminando para partir de esa tierra. Pero el Señor tenía mucho odio hacia un hijo, una hija, una hija. Y nosotros cómo le compartíamos la palabra de que tenía que perdonar y que tenía que perdonar, que era muy importante perdonar. Ese anciano, pues, sí conocía de la palabra, más que la verdad, pero no perseveraba en ninguna iglesia. Hermano, triste fue cuando a mí me dijeron que el anciano acababa de morir. Yo le pregunté al hermano con el que yo iba, oiga, y perdonó a su hija. Y dice, no, lo más triste es, dice que aún todavía, casi ya cerrando sus ojos, le volvimos a decir que perdonara.